Tras recibir una denuncia respecto a la comercialización de sustancias estupefacientes, la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo realizó un allanamiento en el barrio Cordón, incautando 120 gramos de marihuana, 8 gramos de pasta base, 2 celulares, 2.060 pesos, una réplica de pistola y una balanza de precisión. A su vez se detuvo a cuatro personas, dos de las cuales, al constatar la presencia policial, se fugaron por los techos, siendo avistadas por los equipos de drones y detenidas. Puestos ante la justicia, tres de ellos fueron dejados en libertad, al tiempo que se condenó a MWGH por un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico, a la pena de 20 meses de prisión, que se cumplirán en un régimen mixto.